Ella durmió al calor de las mansas Y yo desperté queriendo soñarla Aunque tenía buena sangre no quisieron al potrillo Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Cuando el domingo están errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta ¿Cuándo volverás? La ciudad de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Con esta cumbia saludamos a la gente del Naranjo Anexo Azokipa También saludamos a la amiga Valeria Hasta Ticama Nayarit nos vamos Y otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos en querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Yo veo que se rolo Y ya los miro Mi vieja, mi vieja, mi vieja Todo mundo dice ahí va Es el que se hizo viral Y se prende más La mecha, la mecha, la mecha Si toma, me dice Mira cómo le hago el cuatro Me agarra la mano Y luego, luego bailamos Saca la botella Y se la toma de un trago No importa que sea Pañerante me aguantaron Lo que pasó ahí en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Tiene su piquito de oro Y su salita Las tiene sobredorada Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Gracias.